El jugador profesional jalapeño Andrés Nachón Llamas estará al frente de un campamento de básquetbol que se realizará a partir del próximo viernes en las instalaciones del Club Rinos y que estará dirigido al público en general. Sí, es un campamento de básquetbol que hemos dado ya en distintas ciudades, en Colima, en Veracruz, incluso fuera de México, nos invitaron a Costa Rica a darlo. Y ahora por primera vez, pues muy emocionado de traerlo a mi ciudad natal, a Jalapa, y lo tendremos este fin de semana, el 2, 3 y 4 de diciembre en la Academia de Rinos. Pero bueno, es para toda la gente de Jalapa, sin importar la academia. La verdad es que compartir un poco de básquet, devolver un poco de lo mucho que nos da a nosotros el deporte y pues emocionado de poder traerlo a la ciudad de Jalapa. La primera sesión se realizará el próximo viernes de las 16 a las 20 horas, la segunda el sábado de 9 a 13 horas y por la tarde de 16 a 20 horas, la quinta y última el domingo de 9 a 3 horas, un evento que incluye las enseñanzas de principios básicos del deporte ráfaga. Es una clínica en la cual vienen personas, por ejemplo, Fernanda Gutiérrez, ella nos ayuda en la parte de los rebotes, es muy específico, ella mantiene el récord con la selección nacional femenil de más rebotes en la historia. Entonces, pues bueno, es importante para los niños a veces capacitar y detallar algunas cosas que si bien ya hacen bien, pues existe un campo de mejora importante. La clínica de básquetbols que se denomina Hora de Jugar a cargo de Nachón Llamas, quien hace dos meses integrando la selección de México de la modalidad de 3x3 en Puerto Rico, se coronaron al superar al selectivo Boricua. Para RTB Más Deportes, en cámara Carlos Javier Contreras, informó Carlos Serrano Bazán.